Entre 1940 y 1960 fueron en Ciudad Juárez los de los grandes cabarets, y a decirle a los cronistas, tiempos de verdadera paz y amor. Los testimonios aseguran que se captaba un turismo extranjero de lujo que llegaba a Juárez de todas partes de Estados Unidos a disfrutar de los espectáculos. Estacionaban su auto en el paso y cruzaban a pie, transitando gozosamente a través del puente internacional hasta llegar a los cabarets, donde podían contemplar a famosos cantantes y rutilantes orquestas. Nadie se metía con ellos, nadie se sentía seguro. Los testimonios afirman que hubo un acuerdo entre la autoridad, la policía y los dueños de cabarets para que el centro de Juárez fuera glamuroso y acogedor. Ya no era aquella nantesca ciudad del vicio en los años 20. Sin embargo, no podemos dejar de subrayar cómo toda aquella evocación, sin dejar de ser cierta, se encuentra muy enlucorada y procura impedir una relectura que explica la ciudad Juárez del dolor y del trauma que hoy existe y que es conocida. Muchos autores han tratado también aquella época, sobre todo norteamericanos. Sus intereses están más orientados a explotar el aspecto juárico y mitológico de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso durante aquellos años.